Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down, todo vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida Jump, jump, up and down, todo vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba, dime quien te dio la vida This song goes dedicated to my nephew, Corey Shaw Just to remind you who we do this for Dime quien te dio la vida Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco Hoy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me tocó Hoy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down Todos vamos más para el otro juego Venga todo el mundo para arriba Dime quién te dio la vida Jump, jump, up and down Todos vamos más para el otro juego Venga todo el mundo para arriba Dime quién te dio la vida ¡Ah! Ok, muy bien, gracias por tu participación Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Y aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco Hoy pa'lante poco a poco Y aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco Hoy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down Todos vamos más para el otro juego Brinca todo el mundo para arriba Dime quién te dio la vida Jump, jump, up and down Todos vamos más para el otro juego Brinca todo el mundo para el otro juego Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Y aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco Hoy pa'lante poco a poco Y aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Fue mi Dios que a mí me toco Hoy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa